A su llegada a Francia, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que los integrantes del ELN que están en Cuba sin permiso y sobre quienes ha sido emitida Circular Roja de Interpol deben ser entregados a las autoridades. El mandatario reprochó los actos terroristas perpetrados por la guerrilla en las últimas horas y aseguró que bajo esas condiciones la mesa de diálogo no será reactivada. Cada vez que produce un acto criminal el ELN se aleja mucho más de cualquier posibilidad de conversación y lo que también quiero que el ELN lo tenga claro, si ellos quieren persistir en esta escalada de ataques a la infraestructura, de intimidación, de secuestros, lo único que va a recibir de parte del Estado es toda la capacidad ofensiva disuasiva y llevarlos al poder judicial para que respondan por sus crímenes. En París, el presidente Duque participó en el foro sobre la paz donde se reunieron varios jefes de Estado y representantes de organizaciones internacionales. Carlos Reyes, Cable Noticias.